Bueno, pues aquí estamos en otro trabajo Una casa más pequeña, trajimos menos Menos chavos, ojalá Pero aquí vamos Vamos por arriba Esta el buen Milo, un saludo a la Cámara Milo Como está Blondas por todos lados, por levantar los clavos Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 O visite www.segurosocial.gov.gernal-minos Esta ayuda puede tener una gran diferencia En la vida de los niños Este mensaje fue producido Saludos a la Cámara, a ver ¿Qué le vas a mandar un saludo ahora? Parece Ice Parece Ice Ahí va, la traen aire Ahí va ¿Qué podemos pedir? Saludos a la Cámara, Julio A puro YouTube Ahora sí nos vamos a hacer famosos Se llama RCA Roofing Enmor No supe ni qué ponerle El 1 Híjole Ese topó un setecillo aquí Ahorita se los enseño a ver cómo Cómo queda Las puras cocholotadas aquí Ahorita lo voy a quitar Miren lo que tomé ahorita Va a hacer que no me crean Son 38 cuadras Se van a cancelar las ventilas Se van a poner Richmond Unas ventilas de frío Se van a cambiar A ver Que tú eres el de la trojita cumbia ¿O qué? El que hace ¿Eh? El rum Otro flotecillo Está medio detalloso Aquí el pedo Pero a ver cómo Cómo lo hacemos Tiene ese borde Ahí como de una de las dos pulgadas Pero El agua quieren casar Aquí en esta paipa Ahí para allá adentro Hay un canal El sol agua Miren este abalecido Por aquí Se junta Pero quieren que salga ahí Ahí me dieron Vamos a ver A ver cómo lo hacemos Sal o no ¡Suscríbete al canal! Ahí quedó la casa Así quedó Miren Salió detallosa Pero Sí salió Está el flotecillo Hace rato Así jalamos Bueno Así jalamos La raza Vaya ¿O qué? Miren Cómo quedó La trail El tronco De basura Flotecillo Otro que tenía Pues ya polio Polio de hoy Estuvo A descansar mañana No déjale mañana Ya sé Ya vendrán tiempos mejores Mira Está la casita Tenía un montón de mugrero Hace rato Pero ya Se limpió Casi todo Ahí va Bueno pues Ahí nos vemos Aquí estuvo Por hoy Acabaron la casa Los chavos Ahora sí A comer calientito Pues ahí estuvo La casa Era Gracias a Dios Salió hoy Salió la tosita Pero Aguanta Salió la tosita Salió la tosita